El DJ Menor Les saluda Juan Carlos Tarazona del grupo Son Amigos Sigan disfrutando de las mezclas del DJ Menor El DJ Menor El Maestro Y llegó el remoreadito con Son Amigos ¡Uepa! Iván González El hombre que le gustan los cambures Y no la yuca En San Cristóbal te esperamos mi pana Aquí viene Son Amigos de nuevo a parradear Agarre bien su pareja que la fiesta va a empezar Esto se baila sabroso de día y en la madrugada Es un ritmo muy bonito pa' las chicas disfrutar Esto se baila sabroso de día y en la madrugada Es un ritmo muy bonito pa' las chicas disfrutar Agarra cintura Mueve la cadera Bien reboleadito Toda la noche entera Agarra cintura Mueve la cadera Bien reboleadito Toda la noche entera Y a los que si les gusta rebolear es A Miguel Chacón Y a nuestro sambrano No pensé que al pasar el tiempo Después de olvidarnos Todo fuera así No imaginé que la distancia Al pasar los años Todo fuera así Buscaba dar mi cariño Y en mi camino solo estabas tú Te monté mis pensamientos Y el pasajero Y el pasajero que encontrarás tú Tú Cariñosa y linda como siempre Sencillita, tierna y cariñosa La mujer que tanto amé Tú La que apartaron de mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré Quien no ha llorado por amor Lance la primera piedra Quiero hacer que no jure Ante el altar de luz Quien no ha llorado por amor Carece de sentimientos No ha sufrido este caño Ni lo lleno de inquietud Escuchas un tema totalmente nuevo Y explícito de El DJ menor El nivel superior al que todos quieren llegar DJ menor Gózalos con Dos Amigos Claro Fana El DJ menor Los demás Son Puras imitaciones Puras imitaciones Te enamoré de ti Muchacha linda Te enamoraste de mí Sin condición Tú siendo toda una Mujer moderna Y yo solo un cantante De profesión Me enamoré de ti Muchacha linda Te enamoraste de mí Sin condición Tú siendo toda una Mujer moderna Y yo solo un cantante De profesión Tus padres no quieren Que yo esté a tu lado Dicen que soy bohemio Para dar amor Pero yo a ti te gusto Y tú a mí me gustas Lo importante es que te amo Con el corazón Tus padres no quieren Que yo esté a tu lado Dicen que soy bohemio Para dar amor Pero yo a ti te gusto Y tú a mí me gustas Lo importante es que te amo Con el corazón Y que no podría faltar Mi linda Barbarita Gracias papi ¡Epa! Para que recordar momentos tan felices Que juntos Que juntos vivimos Si todo aquel amor Que juramos los dos Tú lo has desprometido Por tu engaño y traición Por jugar con mi amor Hoy te echaría el olvido Y tú comprenderás Y tú comprenderás Que lo que da recibes Así es el destino Y tú comprenderás Que lo que da recibes Así es el destino Por falsa llorarás Por falsa sufrirás Al recordar mi cariño Y sola quedarás Toda una eternidad Ese será tu castigo Por falsa llorarás Por falsa sufrirás Al recordar mi cariño Y sola quedarás Toda una eternidad Ese será tu castigo